La luna, la luna, mirame tu voz, y yo, y yo, una alemación. La luna, mirame tu voz, y yo, una alemación. La luna, mirame tu voz, y yo, una alemación. La luna, mirame tu voz, y yo, una alemación. La luna, mirame tu voz, y yo, una alemación. La luna, mirame tu voz. ¡Gracias!